Recientemente, tuvimos la oportunidad de pasar algunas horas con la nueva expansión de The Elder Scrolls Online, llamada Somerset, y nos transporta justo a las icónicas islas de Somerset. Estas islas fueron creadas para mostrar a los jugadores una estética especial, ya que Somerset es el hogar de los altos elfos y, por lo tanto, la región tiene un estilo fantástico muy marcado. La historia de la expansión involucra a la reina Iren, quien gobierna sobre la raza de los altos elfos. Al inicio de la expansión, Iren ordena que las fronteras del reino sean abiertas y que se permita el acceso a extranjeros por primera vez en la historia. Esto causa que varios de sus subordinados pierdan la cabeza y comiencen una conspiración que involucrará uno de los misterios más interesantes de la serie, la llamada Conspiración Daédrica. Como ya es de esperar en este tipo de expansiones, esta nueva aventura llevará a los jugadores a recorrer una región distinta, llena de lugares por explorar, peligros, aventuras y nuevos skills. Esta última característica es una de las más interesantes, ya que los jugadores podrán unirse a la llamada Seagic Order, un grupo secretivo a quien se atribuye el inicio del uso de la magia en Tamriel y cuyos orígenes se remontan a tiempos anteriores a los del propio gremio de magos. Al unirse a esta orden, que había estado ausente de nuestro plano de existencia durante mucho tiempo, los jugadores podrán probar las nuevas habilidades místicas. Según nos contaron, ya que no tuvimos el tiempo de experimentarlo de primera mano, estas habilidades giran en torno a la manipulación del tiempo, y los jugadores podrán incluso cancelar todo lo que ha pasado en los últimos segundos. Por otro lado, Somerset también traerá algo que muchos jugadores habían estado solicitando, habilidades para craftear joyas, lo que les permitirá investigar y crear joyería propia. Todo esto gracias a las nuevas estaciones de crafteo de joyería, que se encontrarán en las islas al comenzar a jugar la expansión. Otra novedad será el nuevo reto Cloud Rest, que podrá ser tomado con hasta otros 11 jugadores y deberán enfrentar al mal que acecha a la ciudad de Cloud Rest y que ha hecho que sus protectores, también conocidos como Welkinar, desaparecieran. Obviamente, el mejor loot estará reservado para los que logren vencer la versión más difícil del reto Cloud Rest, que incluye versiones perfectas de cuatro nuevos sets de ítems. Durante nuestro tiempo con la expansión, pudimos ver que las intrigas que giran en torno a la decisión de abrir las fronteras, comenzarán a cambiar el panorama del juego desde el inicio. De entrada, nuestro personaje es liberado de su encierro místico por miembros de la Psychic Order, quienes lo dirigen a investigar lo que está sucediendo en la isla. Desde el principio queda claro que las cosas no están del todo bien y las desapariciones de diversas personas comienzan a volverse sospechosas rápidamente. Un detalle interesante de esto es que Somerset se siente familiar, como un lugar que se encuentra bien colocado dentro del universo de Tamriel. Sin embargo, también nos da una sensación fuerte de novedad, de ser un lugar especial y que se aleja del común denominador. Esto prácticamente se debe a que el desarrollador trató de crear un mundo distinto, basado en trabajos de alta fantasía élfica. Así que, si quieres explorar esta nueva locación en Tamriel y quieres descubrir los secretos de una de las órdenes más antiguas del mundo, tan poderosa que supuestamente fue la que inició el uso de la magia en Tamriel, esta expansión podría ser justo lo que estabas esperando. Y si a esto le agregamos misiones largas y bien estructuradas, el nuevo reto y las nuevas actividades, Somerset te tendrá ocupado durante un buen rato. Y recuerda que la nueva expansión de The Elder Scrolls Online, Somerset, estará disponible para PC, Mac, Xbox One y PlayStation 4 el 5 de junio. ¡Gracias!